Por favor, dime que no he tirado las habilidades mal Esto le quita buff, o sea, esto le quita Ah, esto también le quita protecciones a los buffos Me están grabando, tío, con... No sé, con un satélite de la NASA me están grabando, tío Qué locura Bueno, tenía que ser el power En fin, bueno, al menos le hemos... Le hemos metido buena presión early No sé si lo mato, la verdad Voy a ver si le voy a solcher al menos Vale, bien Voy a robar esto, supongo Imaginaos si el puto 3, tío No fuera una mierda, tío Muy bien Me he te pegado, me he te pegado liado Genial, muchas gracias Hostia, espérate Me toca hacer esto, joder Soy gilipollas Ah, no, no le quita buffo a esto O sea, no le quita prox Supongo que es el segundo hit, ¿no? Vale Vámonos Y... dame esto No sé cuándo subirme la ulti Creo que no me la voy a subir ¿Qué cojones le acaba de hacer a este tío? Que locura, ¿no? ¿Cómo de probables? ¿Cómo de improbables? Que no llegue... O sea, que llegue a 2,5 Lo veo bastante complicado ¿Ete, no? No parece que tenga mal ataque speedbase Pero... Es que, ¿cómo le gana una freya, tío? ¿Que me toca hacer la pompa o qué? Porque si no Ya me iré azul Me voy a comer todo el rato el 3 Bueno, aquí le gastaré la ulti Vale, bien Hostias, espérate, espérate El DR es una cagada Hostia puta Eso... Esto no me va a dar ni de coña Que casi me muero por el DR, tú Ni que hubiese tirado bits Uy, uy, uy Horus Qué mal pinta este game, loquete Pintas fatal, eh Hueles a culo, tío Buena... Buena colega Vale, bueno Berserker de segundo Esto de ataque speed Nada, bueno Bueno Quiero el siguiente red ¿Podré conseguirlo? No me la juego Que capaz me lo robó Rompiendo el mental de ganas A ver, puede ser que el pavo Le dé un F6 Guarrón, sí Es cierto Es bastante probable Hostias, no quito nada, eh Esto va a ser chungo, eh Uy, Lugardo Muchas gracias a mi loco Por esos 32, tío Se gana Va, va De visión Bueno No está mal el daño No, no he pillado la mierda Esta ¿Hola? Mira donde he muerto No me jodas, tío Guarchi ¿Tú ya no vas a jugar más o sí? No, al Guarchi Que le den por culo Yo con Guarchi no juego más, tío Me tiene harto Me han estafado, tío Estafa increíble En fin A ver qué coño le gasto yo aquí a este tío A ver, me aviso Bueno Pulver Shrker Voy a hacerme los minis Aunque sea Joder, me voy a haber hecho Los grandes 20 veces, tío Ah, bueno Me lo deja igual Perfecto Bueno Es que tengo muy poco CD Para entrar así Todo el rato Como no le he dado ese básico, tío Qué cagada Bueno A lo mejor le hemos gastado la ulti Y yo no he gastado nada Así que tampoco Me importa mucho Es buena presión Vale Vámonos Vamos a pillar el XL2 Vamos a hacer las midcams Cofre supongo que está aquí atrás No Jugar con dos habilidades menos Ya Es que la ulti tampoco es muy útil ¿Quién es el rarito que se hace? Un Un cofre y no va por el otro En fin Voy a hacerme la ulti ya Aunque sea Para ver si me quito el 3 ¿Vale que le pudiese hiciera el 3 al enemigo Y hacerle daño Y a ti Y a tus aliados Curarlos? La verdad que eso estaría demasiado roto ¿No? Pero sí Es que tiene que Es que Quillón No puede ser que tenga una habilidad menos Tío Que soy un guardian O sea un Un Lo diré, tío Un warrior, carajo No un guardian ¿Lo puedo matar si le blinqueo en la cara? Puede ser, ¿no? Hostias No se ha detenido otra vez el shell Bueno No está mal La torre cae for sure Voy a pillarme la anti-healing ya No sé qué hacerme de build Por lo que sea Ya no le quito una mierda Bueno Ha gastado mal ahí el 3 Está bien A lo mejor lo puedo matar ahora Le gasto la ulti o algo A ver qué coño me va a hacer este tío Con el Fatalio ahora Es que puede ser catastrófico Crítico Ah, es verdad, es verdad Crítico, for sure Hostias ¿Qué coño ha hecho? ¿Que ha reventado el ratón Y le ha dado el click derecho sin querer o qué? Vaya puto gatillazo Bueno, vamos a ir aquí Eh, da el boomerang for sure No creo que me matara igual ¿No? Con la ulti Estaban heridos El pobre tío A ver Perfecto A ver si me da para tirar esto Vale, bien Le puedo robar también el loot Supongo, ¿no? Esa aplicación muy buena La verdad Ha grideado demasiado A lo mejor el 10 Pensaba que no tenía la ulti subida todavía Porque no la he tirado en todo el No la he tirado en todo el game Así que Voy a hacerme todo No, en verdad no Voy a dejarme eso ahora Para pillarlo No, en verdad tampoco Porque quiero pillar el blue ¿Qué hago, tío? O sea, quiero pillar el red, bro Picha, no le saco nada De experiencia, ¿eh? Bueno A ver No sé No sé si prefiero tomarme esto con calma O intentar finiciar del tirón Porque sigue siendo una freya, tío Y el ley me lo va a ganar for sure Pero bueno Ah, no es mal daño Lo que pasa es que tengo muy poco cd, tío A ver si pokeo un poquillo eso Vale, vi Se me viene del carajo Oh, casi le doy un crítico más ahí Era un presentimiento de que eso era crítico Bueno El no cap al menos me sirve bien Voy a ir al red Voy a ir al red Voy a vaquear Y voy a hacerme el fire, supongo ¿No? Le hemos gastado Creo que el shell no lo ha gastado Eh, uff, espérate Voy a quearme Me pillo esto Vale Vamos a pillar el Vamos a pillar el demon blade Voy a hacerme el fire Si el tío viene No sé si lo puedo matar Porque no voy a tener minions alrededor Va a estar chunga esta, eh Te pillarás el portador de la muerte Nah, no creo Que eso no me da ataque speed, tío Vale, bien Free fire Se puse al meterito Lo he probado antes Y me he comido un moco Oh, que rico Su La cago de ganar una fría con un horus ¿Cómo te lo comes, saludito? La verdad es que he jugado Bastante bien Dentro de lo que cabe ¿No estás empatada? Sí, ahora después Sí Eh, pues muy bien Take我說 A!? La verdad es que estamos Ven No 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 CC por Antarctica Films Argentina